Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Un viaje a las entrañas del crimen organizado. Estamos en el octavo capítulo de Mundo Narco, pero como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor también de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Querido Jesús, ¿cómo estás? Excelente día, tarde, noche para quienes estén escuchando aquí en el podcast de Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Gracias, querido José Luis, te saludo con mucho gusto. Siempre un honor poder platicar contigo, compartir este espacio de Los Secretos de la Mafia con gente pensante, con gente que conoce el tema como tú. Y aquí estoy a tus órdenes para platicar de lo que viene ahora en este capítulo. Emocionadísimo por este episodio e insisto, el episodio número 8, el octavo capítulo, donde hablaremos nada más y nada menos que del narco de narcos de Rafael Caro Quintero. En los primeros cinco episodios de Mundo Narco ya pudieron escuchar ustedes pues parte de esta vida de su carrera criminal de Joaquín El Chapo Guzmán. En el episodio 6 y 7 hablamos de Ismael El Mayo Zambada, este mítico criminal que pues en el mundo de Lampa está oculto y que es prácticamente ya una leyenda en el mundo criminal. Y en este octavo episodio, insisto, Rafael Caro Quintero, mi querido Jesús, un personaje que nace el 24 de octubre de 1952 en esta comunidad de La Noria, igual en Badiraguato, en Sinaloa, pues parece ser que una de los narcotraficantes más emblemáticos pues de todos los tiempos, al menos en México. Y empezamos con este personaje, si te parece, ¿qué podemos ahondar de Rafael Caro Quintero? ¿Qué podemos decir de este sujeto hoy ya pues aprendido por las autoridades mexicanas? Yo creo, José Luis, que hablar de Caro Quintero nos llevaría una vida y muchos, muchos libros, por supuesto. Es un personaje tan prolífico dentro del crimen organizado, dentro de los cárteles de las drogas, que sin duda alguna, creo que está muy por encima incluso de la estatura criminal del Chapo Guzmán. Rafael Caro Quintero es un personaje, pues, que hay que reconocer, fue el que le dio ese matiz de modernidad al narcotráfico en México, al pasarlo de simples productores, héroes de mariputores, hasta darle un matiz meramente empresarial, como fue el surgimiento de los cárteles de las drogas. Hay que recordar que Rafael Caro Quintero, a manera de introducción te lo digo, hay que recordar que Caro Quintero fue el fundador del cártel de Guadalajara, y lo crea precisamente con un papel ya más claro de lo que sería el gran negocio del narcotráfico. De hecho, todos los cárteles que operan a la fecha en México están diseñados bajo el esquema básico que en su momento diseñó Rafael Caro Quintero, que si bien es cierto copió la figura de los cárteles de Colombia, también hay que señalar que él le imprimió su sello propio y creó nuevas estructuras organizacionales al interior de los cárteles. Si bien es cierto que los cárteles, por ejemplo, en Colombia, eran cárteles con una directriz de arriba hacia abajo, siempre, siempre en una línea de mando continua, él es el que crea la figura de los cárteles con células, crear una célula para que esa célula no se conozca con otra célula, no interfiera con los trabajos de otra célula, y así el cártel está integrado por muchas células, con muchos mandos, creo que a la vez solamente dependía de las cabezas. Entonces, tiene una particularidad, te digo, la aportación que hace Rafael Caro Quintero, pero bueno, para llegar a esto, necesitamos conocer quién fue Rafael Caro Quintero, y hay que recordar que, bueno, como tú bien dices, si bien es cierto que a Rafael Caro Quintero se le atribuye que nació el 24 de octubre de 1952, hay también quienes aseguran que nació el 3 de octubre de 1952. Estas versiones han sido dadas por algunos investigadores locales, aunque hay que referir, él en su acta de nacimiento dice que nació el 24 de octubre de 1952, pero también en forma personal y particular, te digo, porque yo lo conocí en la cárcel, él refería que había nacido un 3 de octubre de 1952. Entonces, la versión oficial, pues es justamente la que dice él, que él nace el 3 de octubre de 1952, aunque su acta de nacimiento dice que nació el 24 de octubre. Pero él es originario de La Noria, una zona muy, muy apartada, allá en el municipio de Badiraguato, en Sinaloa, y es parte de una numerosa familia. José Luis, hay que recordar que una de las características de estos grandes narcotraficantes que nacen en Sinaloa o que surgen en Sinaloa, pues es justamente su pobreza, primero las dificultades para el sostenimiento económico de la familia, porque vivía en una zona de muy difícil situación económica. Y entonces Rafael Caro Quintero no es ajeno a esa condición y él viene de una familia donde son 12 de familia, es el papá y la mamá y son 10 hermanos. Y de esos 10 hermanos, bueno, el único que se incrusta al narcotráfico, bueno, son dos, es él, Rafael, y su hermano Miguel Ángel, que es más chico. Pero ellos comienzan a participar en el narcotráfico porque recordemos que Emilio, bueno, él es hijo de Emilio Caro Payán y de Hermelinda Quintero. Y Emilio Caro Payán, bueno, pues ahí tenía ya también algunos familiares que eran productores de marihuana, pero sin duda alguna la vena de participación en el narco le proviene básicamente de Lamberto Quintero, un primo hermano de su mamá, de Hermelinda Quintero. Entonces, realmente, Lamberto Quintero es el que lo comienza a iniciar en el narcotráfico, es el que comienza a dar el ejemplo de lo que se podía hacer sembrando, cosechando y traficando marihuana. Y ahí es donde se le queda muy grabado a Rafael Caro Quintero la posibilidad de incursionar en este tema del narcotráfico. Rafael Caro Quintero se dedicaba, en los primeros años de su infancia, se dedicaba al cultivo de maíz, de frijol, de trigo, de algunas hortalizas, se dedicaba al comercio agrícola. Pero fue a los 13 años de edad, dicen algunos historiadores, cuando fallece su padre, que él se queda al cargo del sostenimiento de la familia y comienza a trabajar desde labores, desde cuidando fincas, haciendo algunos mandados en los mercados, en los comercios locales, hacia mandados, incluso hubo un tiempo en el que se dedica también a vender dulces y chicles en la vía pública, que es una etapa muy corta de su tiempo, de su vida. Pero ya para los 16 años se comienza a acercar porque se traslada hacia Caborca, Sonora, y ahí es cuando se comienza a relacionar y conoce a Pedro Avilés, a Pedro Avilés Pérez, el famoso narcotraficante que era socio de su tío Lamberto Quintero. Y ahí es cuando justamente se comienza a dedicar al narcotráfico y comienza Rafael Caro Quintero siendo un cuidador más de los muchos que tenía Pedro Avilés Pérez, un cuidador más de los cultivos de marihuana. Está bien interesante la historia y no me permití interrumpirte en absolutamente ningún detalle porque está muy bien contado, mi queridísimo Jesús. Y justo este mecanismo que dices tú, me voy a regresar un poco, tanto de la creación de la estructura de los carteles en México copiado del modelo colombiano, donde bien decías tú que se gestaba mediante células que hoy vemos en el cártel de Sinaloa, por ejemplo, con los Minions, los Queenies, los Ninis, los Mayitos, los Chapitos, todos pertenecientes a una misma jerarquía que es ya sea la cabeza propia de Ismael el Mayo Zambada o los hijos del Chapo Guzmán o el Aureliano Guzmán el Guano. Es decir, hay varias luces que tú das acerca de la consolidación de los cárteles mexicanos justo pensado en esta estructura que crea y que adopta Rafael Caro Quintero. Hablabas también muy bien de cómo inicia Rafael Caro Quintero en esta etapa temprana con su familia ganadera, con sus otros 10 hermanos. Cabe mencionar que él era el varón de mayor edad. Sus padres, ya los mencionaste, Emilio Caro Payán y Hermelinda Quintero. También tenían, ahí vale la pena mencionar, que se dedican al cultivo, pero también a la cría de animales en unas tierras que por ahí les fueron regaladas a estos señores, a los padres. Y también interesante para matizar este punto y retomar, a los 18 años cuando ya empieza a trabajar como chofer de camiones y a la par conoce a este sujeto Pedro Avilés Pérez que bien refieres con esta alianza que tenía allá el narcotraficante con su tío Lamberto Quintero y también algo bien interesante porque parece que las historias son inconexas, pero en el narcotráfico mexicano nada es casualidad también. Entonces, Pedro Avilés Pérez quien también era el tío de Joaquín del Chapo Guzmán. Entonces, a ver, estamos en una relación que por donde lo quieras ver se tejen todas las familias y vemos y vamos a ver más adelante en esta historia cómo también entre familias se gesta una relación más allá de lo laboral porque hemos visto cómo en lo sentimental han afianzado inclusive estos lazos criminales a través pues de la propia relación entre ellos. los Caro con los Arellano o los Coronel con los Guzmán o los Félix con, o sea, ¿sabes? Como que todas estas familias se han ido multiplicando y también, insisto, han afianzado sus núcleos para consolidar una red pues de la boda de dinero, una red que ha afianzado el poder criminal del cártel de Sinaloa pues no solamente a varios estados de la república sino inclusive a otros países del continente. Jesús, déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco. Ya te estoy robando la palabra para seguir hablando de Rafael Caro Quintero quien han apodado el narco de narcos y a quien también le han dedicado muchos narco corridos con ese mote. No se despegue y volvemos aquí a los secretos de la mafia. Pues era una persona muy joven que vivía aquí en la sierra y pues aquí es muy normal la siembra de marihuana de Moncópolis. Era huérfano, murió mi papá, éramos dos hermanos, yo tenía 14 años. Y sabía que darles de comer a mis hermanos. Así empezó todo. Sembraba maíz, frijol, yo no sé nada de cocaína, no. Yo hacía mis hembritas de marihuana, nada más. Se vendía aquí mismo en los ranchos. No, yo vendía acá, en México y yo nunca crucé a Estados Unidos. Yo la vendía barata en México pero yo no quería más problemas. yo de cartel y todo eso yo no me di cuenta hasta que estaba preso. Considerado como el fundador del cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero nació el 24 de octubre de 1952 en la comunidad de La Noria en el municipio de Badiraguato en el estado serrano de Sinaloa. Para algunos expertos, Caro Quintero también conocido como el narco de narcos, le dio cierta modernidad al modelo del crimen organizado en México al transicionar de la producción de drogas a darle un matiz más empresarial. Todos los carteles de la droga que actualmente operan en México están diseñados bajo el esquema básico que en su momento diseñó el capo sinaloense, aunque si bien adoptaron el modelo colombiano, Caro Quintero le impuso un diferenciador, el cual era conformar una estructura de grupos criminales dentro de una organización aún más grande. Es decir, células que obedecieran a una sola cabeza, pero que no se conocieran entre sí. Caro Quintero proviene de una familia numerosa, padre, madre y 10 hijos o hermanos. Él siendo el mayor de ellos, sin embargo, debido a la situación de pobreza que aquejaba su círculo más cercano, fue que decidió dedicarse al narcotráfico. Su padre, Emilio Caro Payán, tenía algunos familiares que eran productores de marihuana, pero su vena en la participación en el narco proviene del Amberto Quintero, primo hermano de su madre, que lo introdujo al mundo de Lampa. Durante su infancia al narco de narcos se dedicó al cultivo de maíz, frijol, trigo, pero fue a los 13 años de edad, cuando fallece su padre y él se queda a cargo del sostenimiento de la familia y comienza a trabajar en otros rubros, cuidando fincas, haciendo algunos mandados en los mercados y comercios locales e inclusive en alguna ocasión llegó a vender dulces y chicles en las calles. Años más tarde, cuando se reubica de Sinaloa a Sonora, Caro Quintero conoce a Pedro Avilés Pérez, un notable capo de la droga que ha aliado a su tío Lamberto Quintero comienza su carrera delictiva como cuidador de cultivos de marihuana. Lo demás es historia. Pues el criminal hoy capturado forjó un imperio de miles de millones de dólares según especialistas. Esta es su historia. Regresamos a un donar con los secretos de la mafia en este episodio número 8. Estamos conversando acerca de Rafael Caro Quintero en la narco de narcos y hablamos un poco acerca de su infancia, de cómo provenía de una familia de escasos recursos muy comunes en los criminales que gestaron o consolidaron parte de esta esencia criminal en el denominado triángulo dorado en estos tres estados que comprenden Chihuahua, Durango y Sinaloa de la República Mexicana y también cómo fue afianzando su relación con Pedro Avilés Pérez quien era socio de su tío Lamberto Quintero quien a su vez Pedro Avilés Pérez era tío de Joaquín el Chapo Guzmán y este narcotraficante mexicano que lo introdujo a Rafael Caro Quintero en el cultivo de marihuana y ahí Jesús empieza durante la década de 1970 y ahí a trabajar de lleno Rafael Caro Quintero del crimen organizado junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo estos dos grandes barones de ladrón y viejos capos de la guardia mexicana que estaban gestando una organización que no sabían que iba a trascender tanto este denominado cartel de Guadalajara que se funda digamos que con duermio con cartel de los colombianos pero también afianzado gracias a la venia y al respaldo del gobierno mexicano en ese entonces así es mi querido José Luis tú hablas de una cosa bien importante que dices que no es nada nada fortuito se da dentro de las estrellas que parecen inconexas dentro del narcotráfico pero todo todo va ligando una cosa con otra y entonces en la economía dices si no hubiera sido así ¿cómo hubiera sido entonces? pensamos ¿qué hubiera pasado? pero la verdad es que no pudo haber estado mejor diseñada la historia de estos narcotraficantes que como ha quedado a final de cuentas ¿por qué? lo digo porque justamente tú dices Rafael Caro Quintero hacia 1970 comienza a meterse de lleno pero muy de lleno al narcotráfico siendo uno de los principales cuidadores de las zonas de cultivo de marihuana de su de su de su que le decía primo y también le decía padrino este señor Pedro Avilés pero que era socio de su tío Lamberto Quintero entonces ahí es donde entra Rafael Caro Quintero se convierte muy rápidamente en el principal de los cuidadores en el encargado de todos los cuidadores de cultivo de marihuana ahí es donde se reclutan por parte de Rafael Caro Quintero ya lo decíamos en un capítulo anterior ahí es cuando recluta a Rafael Caro Quintero a Rafael Quintero a Chaco Guzmán y luego Chaco Guzmán a Héctor Paloma Salazar y así se va dando ahí también es donde infiere de alguna forma en aquel tiempo un joven muchacho que era Ismael Mario Zamada que también se incorpora a esas actividades pero todo esto también no tendría mucha fortaleza mucho sentido histórico si no hubiéramos también entender que entre los cuidadores que tenía Rafael Lamberto y Pedro pues también se encontraba se encontraba un señor que se llamaba Ernesto Fonseca Carrillo que ese ya compraba y ya llevaba marihuana directamente desde la zona de Madriaguato de la zona del Triángulo Dorado Durango Chihuahua Sinaloa ya la llevaba hacia la frontera norte donde Ernesto Fonseca Carrillo ya estaba posicionado vendiendo marihuana en algunas partes de Ciudad Juárez y por otra parte hay otro comprador que se comienza a acercar justamente al cártel de Pedro Aguilés que es este señor Miguel Ángel Arellano Félix y Miguel Ángel Arellano Félix tenía su cuoto de poder su establecimiento ya donde él podía trasllegar con marihuana para pasar a Estados Unidos en la zona de Tijuana ahí es donde ya estamos viendo prácticamente el nacimiento geográfico de dos grandes cartes de tres grandes carteles que sería el cártel de Sinaloa el cártel de Tijuana y por supuesto el cártel de Tijuana entonces ahí ahí recordemos que mientras Rafael Caro Quintero se organizaba con el Chaco Guzmán para poder cuidar algunos de los cultivos de Pedro a la Uribe de la Uribe pues Ernesto José Carrillo ya ha auxiliado a Ernesto de la Juárez por su sobrino Amado Carrillo y Vicente Carrillo quienes después eran los soldadores del cártel de Juárez mientras que también Miguel Ángel Félix Callardo mientras hacía el trasiego de drogas allá en Tijuana pues ya era también apoyado también por sus sobrinos sus sobrinos los alejados Félix que también aquí ya está todo coincidiendo como está y esta posición y bueno esta situación de familias de clanes que también como tú dices hay que referirlo los narcotraficantes son muy endogámicos siempre los matrimonios se dan siempre al interior es un núcleo muy cerrado en el que es muy difícil que alguien más entre como para ser parte de ese clan por eso le costó la vida justamente a Armando López el rayo de Sanova cuando quiso entrar al clan de los aliados Félix le le cuesta la vida porque no es tan fácil puede adentrarse en esta endogamia que tienen los grupos del narcotráfico y que la sabe mantener y que les ha permitido de alguna forma mantener una especie de realeza criminal a final de cuentas pero no me quiero asentender mucho mi querido José Luis porque a mí me apasiona mucho hablar de estos temas no me quiero asentender mucho pero sí decirte que bueno es eso lo que a final de cuentas Rafael Caro Quintero va a aprovechar cómo está Ernesto Fonseca Carrillo en Ciudad de Juárez cómo está tan posicionado cómo está su otro gran socio que es este Miguel Ángela Arellano Félix en Tijuana y él mismo cómo está ya posicionado en Sinaloa lo que hace pensar en la posibilidad de trasladarse todos de ubicarse todos en la zona de Guadalajara para que así nazca el cártel de Guadalajara como te digo y lo recordemos y lo recordamos ya lo decíamos en capítulos anteriores hay que señalar que para entonces esos grupos de marihuaneros como así se llamaban todavía no eran conocidos ni siquiera como cárteles eran conocidos como agrupaciones criminales o familiares o familias criminales por el gobierno de Estados Unidos y para lo que el gobierno de Estados Unidos ya había lanzado en el operativo Cóndor que volvemos a recordar lo encabezaba en aquel tiempo el primer coordinador del operativo Cóndor en México fue el que hoy es fiscal general de la República Alejandro Gresmanero fíjate que quiero decir algo bien interesante acerca de Guadalajara y ya estamos situándonos a finales casi de la década de los 70 pero a ver como lo han sido otras entidades en México como lo ha sido Guerrero por ejemplo Refugio en algún momento en el cártel de los Beltrán Leiva Guadalajara se está consolidando justo en el estado de Jalisco como este refugio para muchos narcotraficantes y familias como bien decías provenientes de Sinaloa pasa esto que dices dos años antes en el triángulo dorado que ya se había iniciado la operación Cóndor esta estrategia para erradicar cultivos de marihuana y amapola en el noroccidente más o menos de México y empiezan estas organizaciones a gestarse a instalarse en específico estos personajes que bien comentabas Miguel Ángel Félix Gallardo Ernesto Fonseca Caro Quintero en Guadalajara y a ver aquí me salta algo bien interesante Jesús porque muchos académicos han dicho que los capos lograron mezclarse con la sociedad local cuando se presentaron como prósperos empresarios ¿no? Félix Gallardo por ejemplo decía que era consejero de un banco Rafael Caro Quintero se presentaba como agricultor y ganadero aquí me parece interesante esto porque pues esta presencia también de los capos de alguna manera alerta al gobierno de Estados Unidos y envía un equipo de la DEA a la ciudad y ahí es cuando no sé si me estoy adelantando mucho a este tema pero me parece bastante interesante cuando pasa esta presencia de narcos que ven a gente con opulencia gente con mucho dinero que se logra ahí camuflar en la sociedad mexicana es cuando envía a Estados Unidos un equipo de la agencia antidrogas y ahí aparece este personaje del que vamos a estar hablando yo creo que o del que se ha estado hablando por lo menos en las últimas cuatro o cinco décadas que es Enrique Camarena mejor conocido como el Kiki este agente encubierto que empieza a analizar los tejes y manejes de estos líderes de narcotráfico que pasaron pues digamos desapercibidos pero la situación cambió en los años 80 cuando se hicieron todavía más visibles pero digamos que ahí se empieza insisto a gestar una dinámica criminal con estas familias con esta expansión yo no creo que en ese momento el narcotráfico hubiera sido tan visible o hubiera tenido estos niveles tan exacerbados por ejemplo de presencia como lo hemos visto ahora con las redes sociales que los narcotraficantes los narco juniors que yo he denominado proliferan las acciones que hacen a través de las rentas que les deja el crimen organizado a través de la sangre y de las cuotas que ellos de manera tajante y pujante han hecho pero a ver imaginemos y situémonos en ese momento insisto en la década de los 70 cuando Caro Quintero y los demás llegan y empiezan a convertirse en un símbolo de poder en un símbolo también de contar a la sociedad y también como un símbolo de este creciente poder que tenía el narcotráfico con el apoyo pues tanto de empresarios y también de políticos mexicanos Jesús Jesús por supuesto que no hay que pasar por alto en el tema de cómo los propios narcotraficantes una vez que de ser deseditual el negocio pues no no puede de la riqueza por supuesto y comienzas a la manifestada y lo primero lo primero que hacen es satisfacer sus necesidades aparte de las necesidades materiales que tienen pues también las necesidades emocionales de la carencia extrema del dinero pero lo platicamos por supuesto cuando tú lo entifiques vamos a hacer una pausa para conversar acerca de Rafael Caro Quintero ya en el último bloque nos vamos a llevar yo creo que igual que con el Chapo Guzmán varios episodios pero mira aquí lo que nos sobra es tiempo mi querido Jesús vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Mundo Narco los secretos de la mafia para seguir conversando acerca del narco de narcos 5 curiosidades que no sabías de Rafael Caro Quintero número 1 Rafael Caro Quintero nació el 24 de octubre de 1952 en el pueblo mágico de La Noria una localidad de Badiraguato Sinaloa aunque el propio narcotraficante asegura que nació el 13 de octubre de 1952 con un metro y 82 centímetros de estatura Caro Quintero es uno de los fundadores del extinto cartel de Guadalajara que fue comandado por el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo el jefe de jefes número 2 la agencia antidrogas de Estados Unidos identifica a Caro Quintero con los apodos del R1 el Rafa el Charral el Greñas don Rafa o el licenciado Ríos las autoridades mexicanas también lo ubican como el narco de narcos la agencia estadounidense consideraba Quintero como un hombre armado y peligroso con el que ningún ciudadano debía tener contacto porque quien lo enfrentara corría el riesgo de perder la vida número 3 Caro Quintero tal vez más recordado por ser la mente maestra detrás del supuesto secuestro tortura y asesinato de Enrique Quiqui Camarena un agente especial de la DEA esto lo hizo presuntamente junto con sus socios de entonces Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo ambos en prisión Camarena era un agente encubierto de la DEA que ayudó a desmantelar un enorme plantillo de marihuana con un valor de 8 mil millones de dólares en un rancho llamado El Búfalo número 4 después del asesinato de Enrique Camarena Caro Quintero huyó de México pero fue detenido el 5 de abril de 1985 en San José Costa Rica junto con su novia Sara Cosio sobrina del entonces presidente del partido revolucionario institucional el PRI en el distrito federal César Cosio al momento de su aprehensión tenía 32 años se le encontró un arma chapada en oro con incrustaciones de diamantes 300 mil dólares en efectivo joyas por un valor de un millón de dólares y dos carros de lujos me organicé me secuestré mi maté de mi mamá estoy en el lugar equivocado y le pido perdón al gobierno de Estados Unidos si en algo participé o si en algo estoy involucrado le pido perdón al gobierno de Estados Unidos a la DEA y a la familia Camarena también yo ya pagué mi delito a mí nada me costaría decir no pues sí sí participé yo ya pagué y se lo estoy diciendo con la voz completa y no lo secuestré y no lo torturé y no lo maté sí estuve en el lugar pero no es mi participación nada más número 5 en julio del 2016 el veterano capo del narcotráfico le dijo a proceso que no volvería a dedicarse al narcotráfico y que no era culpable del asesinato del agente de la DEA cometido en 1985 ni organicé ni secuestré ni maté al señor Camarena estuve en el lugar equivocado dijo Caro en una entrevista con el medio mexicano regresamos a Mundo Narco los secretos de la mafia este tercer y último bloque del episodio número 8 hablando de Rafael Caro Quintero se está poniendo buenísimo este capítulo mi querido Jesús y ya íbamos a hablar justo de cómo se mezclaba la fortuna la presencia toda esta noción criminal que se estaba gestando en varios estados en específico en Jalisco en la ciudad de Guadalajara con Rafael Caro Quintero y estos personajes que se presentaban como prominentes empresarios e inclusive ahí consejero de un banco en el caso de uno de los narcotraficantes que acabo de mencionar pero cómo ves cómo se mezcla cómo logran ellos amasar estas fortunas porque a ver en 1985 cuando me estoy adelantando un poquito pero cuando capturan a Rafael Caro Quintero su 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 fortuna está evaluada o calculada en 100 mil millones de pesos de aquella época 36 casas y más o menos 300 empresas en Guadalajara en un periodo de tiempo muy corto estamos hablando de los 70 al 85 o sea prácticamente 15 años y estaban generando una riqueza descomunal cómo ocultas esa esa cantidad de dinero Jesús si uno con 2 3 milloncitos de pesos ahorita ya nos estaría buscando la Secretaría el Servicio de Administración Tributaria en México pero ellos con esa cantidad cómo lo guardas dónde lo escondes bueno lo primero que hicieron y eso fue una gran preocupación de los primeros narcotraficantes cuando comienzan a florecer sus empresas criminales sus empresas delictivas de trasiego de drogas pues lo primero que hacen es tienen mucho dinero pero dónde lo van a esconder porque obviamente una casa mejorada dentro de una comunidad tan pobre como la Noria evidentemente iba iba a llamar la atención aquí surge más que por un desprendimiento personal como más bien como por una necesidad de camuflar sus entornos surge la necesidad también de crear base social y es aquí cuando comienzan a ser bondadosos con otros para no ser los únicos que se vean en la opulencia y así mientras por ejemplo la casa de Rafael Caro Quintero lo primero que hace porque lo primero que hace Rafael Caro Quintero cuando ya tiene suficiente dinero y se ve holgadamente solvente económicamente pues lo primero que hace es comprar tierras agrícolas para sembrar la agricultura para hacer labor agricultura normal formal con el apoyo de sus hermanos les da a sus hermanos tierras agrícolas para que siembren maíz trigo lo que sea pero ya se comienza a ver pero no nada más los hermanos son recipiendarios de esa bonomía de Rafael Caro Quintero también los vecinos los vecinos los que estaban cerca de Rafael Caro Quintero reciben esas prebendas económicas y de repente son depositarios también de grandes porciones de tierra tenga usted una parcela tenga usted otra parcela tenga y otra para que para que no se vea que son ellos los únicos que están solventemente estables entonces no nada más mejoró su casa Rafael Caro Quintero la casa de su mamá cuando florece en lo económico también ayuda a que los vecinos que estaban en la misma cuadra de su mamá pues también mejoraran sus casitas que eran algunas de cartón algunas de palma algunas de madera y las comienzan a componer y entonces comienza como desde el centro de la casa familiar comienza a expandirse una ola de riqueza que se va a notar posteriormente no nada más en las viviendas lo que siguen ahí afianzando para demostrar su poder económico pues se va a los panteones las tumbas son otros de los que comienzan a poner pues mejores mármoles lápidas comienzan a desaparecer las tumbas las sepulturas solamente de tierra entonces comienza a haber ahí ya una manifestación de la riqueza que te digo para ocultarla los verdaderos generadores de esa riqueza como Rafael Caro Quintero tenían que invertir con otras familias que estaban en su entorno así es como va creciendo un dato particular un dato muy curioso y que me llama mucho la atención es que Rafael Caro Quintero entre las primeras acciones que hizo cuando tuvo la posibilidad económica de verse mejorado pues fue la construcción de una pequeña iglesia en la localidad de la Noria y es una iglesia que él dice y él aseguró siempre se la hizo para que su mamá fuera a rezar el rosario por él y por su hermano y es la iglesia que se conoce de San del Arcángel Gabriel y del Arcángel Miguel los nombres precisamente de él y de su hermano Miguel Miguel Ángel y entonces por eso le llaman la iglesia del Arcángel Miguel y del Arcángel Rafael perdón Rafael y Miguel y es ahí entonces ¿qué pasa? este tipo de acciones comunitarias de mejoramiento general pues no nada más se va a ver reflejado ahí en la Noria también se va a ver reflejado pues en la Tuna donde hay otros narcotraficantes se va a ver reflejado en otras localidades rurales de Badiraguato y lo mismo va a ocurrir ya también en las regiones marginadas de Ciudad Juárez y de Tijuana donde también los cárteles los que serían luego los cárteles de los Adellano y de Amado Carrillo también comenzaron a dispersar sus recursos aquí mencionas algo bien interesante Jesús porque es muy sintomático de las organizaciones criminales y yo creo que en específico de Sinaloa bueno en este caso previo Guadalajara que era pues digamos como el cártel que le antecedería al cártel de Sinaloa pero mencionas algo interesante estos narcotraficantes siempre se han caracterizado por ayudar a la comunidad no los estoy quitando responsabilidad de los cargos criminales que tienen pero al menos en su comunidad en el caso Rafael Caro Quintero mencionabas las iglesias en el caso del Chapo Guzmán también iglesias ranchos escuelas el Mayo Zambada con sus prominentes donaciones también lo hacía hacia otras comunidades rurales yo creo que esta parte de las inversiones que bien comentabas de las propiedades o de los terrenos que tenía Rafael Caro Quintero también va muy de la mano y ese nos va nos va a llevar yo creo que un capítulo 2 fue justo este rancho el rancho el búfalo que hablaban de pues era una extensión de tierra de por lo menos más de 544 hectáreas mismas que pertenecían pues al cartel de Guadalajara y esto también entra dentro de esta operación de 1984 del presidente Miguel de la Madrid que inicia esta política contra el narcotráfico en México justo con el apoyo de la agencia antidrogas y aquí hay un contexto interesante en esta guerra que se va a emprender porque a ver nada es casualidad decíamos los narcos empiezan a adquirir poder empiezan a adquirir riqueza también a través de las rentas del narcotráfico empiezan a hacerse propiedades muchos se mudan a Guadalajara en el estado de Jalisco y empiezan a adquirir propiedades y es cuando yo creo que rebasa el poder que tenía el estado sobre los narcotraficantes y empiezan quizás a sentir armado mucho ese ese cero no sé si de negocio profesional entre narco y estado o narco y estado pero empieza esta guerra por parte de Miguel de la Madrid cuando se logra encontrar este rancho de Búfalo que tenía una extensión de más de 500 hectáreas con una proporción de producir marihuana a lo bestia por no decirlo de otra manera esto era pues parte de la operación que tenía Rafael Caro Quintero a su cargo y pues parte de lo que él consolidaría como hasta la fecha no ha habido un campo de cultivo de esa magnitud y te hablaba del poder que tenía en ese momento y la responsabilidad que también habían depositado en el narcos como insisto Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo a ver en ese rancho más de 10 mil jornaleros en condiciones cercanas a la esclavitud están trabajando con ellos en este campo inclusive agentes de la Dirección Federal de Seguridad Jesús es decir había una complicidad brutal en este campo de marihuana por supuesto que había una complicidad brutal entre el estado y el cártel que ya era de Rafael Caro Quintero cuando se establece bueno el cártel de Guadalajara cuando se establece este campo que hablamos del rancho del búfalo porque es muy particular yo creo que si merece un capítulo aparte para estudiarlo porque de acuerdo a la versión del propio Rafael Caro Quintero que en alguna ocasión me lo comentó en la cárcel para hacer el pago de los 10 mil trabajadores que estaban haciendo las labores deja tú yo no no he ahondado en las condiciones de esclavitud o no de que si había muchas gente que estaban ahí a la fuerza pues seguramente nos tuvo que haber pero también algo interesante perdón que te interrumpa con situaciones de esclavitud pero estamos en una entidad en la que la necesidad imperaba y tenían que trabajar de algo Jesús exactamente y entonces te digo nada más aportar este dato también que creo es importante para que no se borre en la historia dejarlo aquí como testimonio la versión de Rafael Caro Quintero que decía que para pagar para el rancho a los trabajadores que estaban en el rancho el búfalo desde salía desde donde él estuviera en la zona de Mochis Sinaloa desde ahí salía o desde Guadalajara salía un trailer cargado de dinero entonces les pagaban en dólares para empezar no les pagaban en pesos y era un trailer pero era un trailer de esos que traen los termo king así grande grande y iba cargado de cajas de dinero que era la raya de cada semana para pagarle a cada uno de los 10 mil trabajadores que estaban justamente ahí en el campo o sea que estaba Rafael Caro Quintero ya estaba pensando de manera muy empresarial a grandes en grandes niveles de cómo debería tener no había por supuesto transferencias económicas en aquel tiempo si no estoy seguro que había comprado un banco y con ellos a través de ello había hecho el depósito directo a cada una de las tarjetas pero bueno ahí queda la historia mi querido José Luis vamos a necesitar muchos episodios para hablar justo del rancho el búfalo porque a ver estamos hablando de un terreno gigantesco que no se entendería sin la complicidad del estado pero espérame no se entendería tampoco sin la necesidad del gobierno de Estados Unidos de pues digamos saciar no propiamente al gobierno de la sociedad norteamericana de saciar este consumo de drogas que hasta la fecha sigue siendo el país número uno a nivel mundial de esta necesidad ávida de consumir estupefacientes y es una red que se teje y se ha tejido durante décadas y que sigue vigente porque a ver hay organizaciones que si uno lee el número de capturas el número de decomisos y a qué organizaciones se hace ahí te das cuenta tú con dos dedos de frente a qué organización está beneficiando la administración en turno en algún momento por ejemplo en el sección de Felipe Calderón se capturó a varios integrantes de la organización conocido como Los Zetas y al cártel de Sinaloa no se le tocaba casi nada en el sección de Peña Nieto igual se atacó a otras estructuras o cárteles de la droga y se benefició a otras es decir no necesitas tener grandes habilidades o conocimientos respecto al mundo criminal simplemente basta con ver insisto el número de decomisos el número de apresiones y el número de ataques o operativos que se gestan en diferentes entidades pero a ver yo insisto en este rancho vamos a necesitar varios episodios vamos a seguir desentramando la vida de Rafael Caro Quintero es fascinante poder platicar contigo mi queridísimo Jesús pero se nos acabó otra vez el tiempo nada más vamos a cerrar este episodio por favor danos todas tus redes sociales en que estás trabajando ahorita y vamos a vamos a darle con este con estos episodios de Mundo Narco los secretos de la mafia que hay mucho de donde tejer esta historia y que quede en el registro histórico para que no se olvide y no volvamos a cometer estos errores en el futuro claro que sí gracias mi querido José Luis siempre le agradezco soy yo con estas prácticas tan inteligentes y tan llenas de contenido que siempre me dispensas pues yo estoy trabajando en la promoción de mi libro más reciente que es el fiscal imperial es una radiografía de quién es Alejandro Gersmanero y de cómo está entorpeciendo la procuración de justicia y de cómo esto podría hacer que tropiece la corta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador estoy trabajando de lleno en esa promoción ya estoy a unos días de terminar después por supuesto estoy pensando ya en un nuevo proyecto de un libro que ya lo platicaremos aquí y pero tengo mis redes sociales y quien me busque me encuentra en Facebook estoy como Jesús Lemus Barajas y en Twitter estoy como arroba Lemus Barajas también tengo un canal en el que todos los días transmito de las 9 a las 10 de la mañana en YouTube se llama j.jesuslemus y los sábados ahí estoy también de las 4 a las 5 de la tarde también escribo de manera frecuente en el periódico Los Ángeles Times que son por lo general temas relacionados a la delincuencia organizada en México entonces ahí me encuentran las redes sociales y agradezco mucho este espacio mi querido José Luis a Mundo Narco y estos los secretos de la mafia pues siempre platicando de estos temas no hombre Jesús este espacio es tuyo es nuestro es para la audiencia para que conozcan más acerca de la vida criminal y de estos personajes del mundo de Lampa a mí me encuentran como José Luis Montenegro en todas las redes sociales arroba Montenegro J. Luis y mi libro lo pueden conseguir en todas las plataformas digitales bajo el título de Narco Juniors los herederos del poder criminal te mando un abrazo mi queridísimo Jesús no se olvide suscribirse a este podcast y escucharlo en todas las plataformas disponibles ya sea en Amazon Apple Podcast Amazon Music o iHeart Radio nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!